Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Pastor Miguel Mateo, aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde diariamente fluye contenido del cielo, contenido para edificar las almas, para edificar las vidas, donde diariamente testifican personas que fueron recatados de los brazos, de las garras del maligno, que fueron liberados por el poder del Espíritu Santo y nos cuentan sus experiencias, sus testimonios, nos hablan del llamado de Dios que Dios hizo y les ha hecho a ellos. Hoy estoy aquí, no estoy solo, me acompaña un hombre de Dios. Ya ustedes lo han visto y ustedes lo pidieron en la segunda parte del testimonio. Nos quedamos impactados, nos quedamos sorprendidos de tantas cosas de las cuales Dios puede librar a un hombre. Él está aquí para completar ese testimonio, para que la gente pueda disfrutar de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios libera las almas a través de su poder y del Espíritu Santo. Mi hermano, profeta de Dios, me gozo de tenerte otra vez acá. Dios te bendiga mucho. Un gozo, una bendición. Saluda a la multitud, saluda a la audiencia. Dios le bendiga a todos. Estoy con ustedes, hermano Isabel. Amén. Ya ustedes escucharon un poco ahí de lo que Dios es capaz de hacer cuando ama a una persona. Amén. Gloria a Dios. Una bendición, un gozo. Gloria a Dios, mi hermano. Y estoy contento, estoy feliz porque en esta parte vamos a descubrir el impacto del llamado de Dios sobre tu vida. Escuchamos áreas de tu vida, situaciones de las que Dios te libró. La última parte que nos quedamos escuchando y la que la gente escuchó fue cuando te tiraron todos estos tiros, que te revisaste, no tenías nada. Eso evidencia del poder de Dios. Y tú te testificabas, que te acordabas de que tu abuela dijo que tú tenías una marca y de que tú ibas a servirle a Dios. Yo quiero que nos cuentes cómo se desarrolló tu vida después de eso. Después de esa experiencia, de todos esos tiros que te tiraron, te retiraste de la calle, dejaste el atraco. ¿Qué pasó ahí? Dijiste, ya no voy a atracar más o seguiste atracando, profeta. Háblanos de eso. No, eso es un mundo que solamente Cristo puede sacarte. Wow. Eso nadie sale por sí mismo. Amén. No es posible, amén, que tú puedas salir si Dios no te liberta. Gloria a Dios. Amén. Pueda darse un caso de que una gente se retire, pero no siempre se puede dar ese caso. De cien puede ser uno o dos que logren lograr eso de poder cambiar por sí mismos, donde nuestros intentos siempre son fallidos. Yo intenté dejarlo, pero nunca pude, porque era algo que ya estaba encentrado en mí. Por tiempo me retiraba, me ausentaba del mundo, me ausentaba, me quedaba tranquilo. Mientras estaba en los tiempos calientes, me ausentaba. Y decía, bueno, cualquiera cambia, pero era hasta que volví y me enfriaba. Desde que volví y me enfriaba, que la policía no me andaba buscando, ya volvía de nuevo a lo mismo. Porque era nada más el tiempo de que tú quieres cambiar, nada más es siempre el hombre quiere cambiar cuando ya está apretado. Usted sabe, el hombre quiere buscar un cambio como cuando ya no tiene salida. Pero rápidamente encuentra una salida, se olvida del cambio. Es como el cuervo, que el cuervo hay un adagio que dice que va a hacer una casa mientras está lloviendo. Desde que dejó de llover, el cuervo no va a hacer casa. El hombre quiere buscar a Dios mientras tiene los dos pies en un zapato. Desde que logró quitarse los dos pies del zapato, se olvidó de Dios. Así es. Entonces yo siempre decía, cualquiera cambia, pero era porque estaba apretado. Vamos a dejar la calle, porque sabemos que estamos apretados. Pero desde que la policía le daba un chance, que podían andar de nuevo en el aire, volvían a lo mismo. Porque Dios me enseñó que el hombre, con su fuerza que puede, con la fuerza del hombre es inútil cambiar. Gloria a Dios. Entonces no pude cambiar nunca por mí mismo. Ese cambio tuvo que hacerlo Dios personalmente, Él. Entonces hay gente que tienen que entregarle su vida a Dios porque su fuerza no puede. Porque de tú querer dejar la calle está, porque no es fácil. Yo me acuerdo que en una ocasión todas las querellas que se formaban en el barrio de allá de Villa Mella, amén, para no, vamos a cortarle un par de pedazos porque hacer mi historia es muy escalofriante y muy larga. No fluya, fluya. Pero vamos a dar los puntos más esenciales para, amén. Yo me recuerdo que todas las querellas circulaban en torno a una banda que supuestamente la policía me atribuyó. Que yo no tenía banda, sino que tenía un grupo de amigos, porque yo nunca me nombré como jefe de ninguna banda, sino que eran un grupo de amigos que salían a las calles a hacer ciertas cosas. Profeta, escúchame que te interrumpa, para que la gente entienda claro. La policía te estaba buscando, te señalaba porque decían ellos que tú tenías una banda de delincuentes, de atracadores, asesinos y de todo tipo de cosas, ¿verdad? Está bien, siga. Sí, porque tú sabes que dice que al deo malo se le pega todo. ¡Wow! Entonces todos los malos que llegaban al barrio, sea de cualquier ciudad, corriendo, de cualquier cosa, ¿dónde caían? Era mi casa. Porque decían, aquí hay un solo malo y él es que sabe allá abajo. Entonces allá era que caían, los que vendían drogas, toda la gente caían a mi casa. Allí eran como la guarida de los ladrones, la guarida de los tigres. Entonces si ellos hacían su fechoría, no era yo que lo mandaba. Ellos la hacían por ellos mismos, pero se me atribuía a mí como jefe. Esa es la banda, ya le nombraron esa banda de que la banda de los pulillas. Oiga, un pajarito que hasta la Biblia lo abra, qué peligroso. Dios mío, la banda de los pulillas. De los pulillas, donde dicen que eso no, que eso come. La Biblia dice, no haga tesoro aquí en la tierra, donde las pulillas, donde corromen, porque eso acaba con todo. Oye, así no nombran a nosotros como lo acaba con todo, las pulillas, un pajarito tremendo. Así no nombran, la banda de las pulillas. Entonces cuando se nombró esa banda, todas las querellas giraban al torno mío. Un colmado atracado, los pulillas tienen que saber quiénes son los que lo atracaban, si no son ellos. Fue en ellos que lo mandaron. Ya todo el mundo estaba nada más que señalaba. El barrio me odiaba, pero no era por lo que yo hacía, porque yo mi lío lo hacía para afuera. Pero todo lo que se hacía en el barrio, decían, no, para hacerlo tienen que hablar con ustedes. Ustedes son los cabecillas. Entonces ya la policía estaba en un ambiente que yo me acuerdo que yo para salir, tenía que salir de noche, nocturno. Yo no podía salir de día. Yo viví una vida tan amalgada que yo decía, vaya, acá los policías me tienen odio, porque a veces hasta sin querella, ellos me veían en un colmado, bebiendo una cerveza, y allí iban a buscarme. Me decía el capitán, me decía, yo me siento contento cuando te tengo preso. Yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque la calle está tranquila. No va a haber querella. Me decía, cuando tú estás preso, yo me estoy tranquilo. Pero desde que tú te suelto, yo estoy asustado porque vienen 5 y 6 querellas tuyas. Y me decía, yo te voy a someter. Me sometió varias veces a la justicia. Y me escapaba de fiscalía, a veces me escapaba de los otros destacamentos, del Palacio de Justicia. Logré salirme de varias veces, a varias vueltas, pero intentó condenarme por no matarme. En una ocasión dijo, mira, yo me voy a ganar un rango contigo. Y me mató más de 15 compañeros de mi trayectoria. Dios mío. Y me dijo, eres tú, contigo tengo el rango de... Me dijo, él pasó a ser mayor por un amigo mío que mató, que estaba muy caliente. Lo asomieron a mayor. De mayor me dijo, mi rango de coronel, de teniente coronel, me lo voy a ganar contigo. Y yo le dije, bueno, conmigo tú te equivocaste. Ese papel no se te va a dar conmigo. ¿Me entiendes? Tú llegaste aquí siendo capitán. Ya eres mayor, tú no te vas a ganar primer teniente conmigo. Tú has matado mucho, sí, pero a mí tú no me vas a matar. Y me dijo, vamos a ver. ¿Me entiendes? Y me dijo, mire, mire, que lo intentó, porque no le voy a decir que no lo intentó. Él lo intentó mucho, pero le fueron fallidos por la misericordia de Dios, no por mí. Ni por mis intentos, ni por mis habilidades. Porque el hombre no es nadie. El hombre sin Dios no es nadie. El hombre sin Dios, dice la Biblia, que es un gusano. ¿Entiendes? Nosotros somos algo por la misericordia de Cristo. Si estoy yo vivo hoy testificando, fue porque a Cristo le plació. Yo no merecía ni siquiera llamarme a ser cristiano. Ni siquiera que Dios mirara con sus ojos de amor. Yo no merecía. Yo merecía estar enterrado y que ya de la mata que hubiera nacido de mí, dos o tres familias hubieran comido. Eso era lo que yo merecía por todo mi pecado. Porque yo tenía multitud de pecados. Para mí, yo decía que no existía perdón. Yo decía que para mí no había perdón por tantas cosas malas que yo cometía. Yo decía, bueno, si Dios existe, Dios no perdona a la gente mala. Porque yo decía, a una gente que haga tanto daño, tú quítale un sueldo de una gente de un trabajo. A una gente que venga sucio de construcción, tú quítale 7 mil, 8 mil pesos. Que tú no sabes si tiene una receta médica. Si tiene una familia allí que debe el colmado. Y ya le están haciendo fuerza, que no quieren fiarle. Y tú quitárselo para allá comprarte una gorra. Y irte a beber los otros 4 mil o los 5 mil que te queden en un drink. Muy gozoso. Sin saber el daño que tú le estás haciendo. Y yo decía, para esa gente no había perdón de pecado. Porque toda la tierra decía, mátenlo. No sirven esas personas que no pueden estar en el país. Pero más sin embargo, Dios decía, de ellos voy a hacer cosas grandes. Porque eso es que el ser humano, todavía hay personas que no entienden. Porque hay personas que ven identificando y dicen, pues yo no creo en los cristianos. Porque después que se cansan de hacer fechoría y de hacer todos sus líos. Míralo donde terminan, dice que en el evangelio. Dios mío. Sí, porque hay gente que me dicen así. Después de todo lo que tú hiciste, te fuiste en conde ahora en el evangelio. Tú no eres cristiano. Para mí tú no eres cristiano. Yo tal vez para ti no lo soy, pero para Dios sí. Amén. Para Dios, porque tal vez para ti tú me puedes juzgar por mi pasado. Pero Dios me dijo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura era. Yo de eso puedo testificarlo. Porque Cristo hizo cosas en mí, borró expedientes míos que yo nunca me imaginé como Cristo lo iba a hacer. Porque yo decía, yo estoy fichado. Porque llegué a caer a la cárcel. Cuando cogí la calle, llegué a caer a la cárcel. Llegué a caer al penitenciario de la victoria. Dios mío. Mi hermano lo saqué a la calle y está preso a 30 años de edad. Porque todo lo que yo formé fue destruir mi familia por completo. Porque yo creía que yo iba a organizar mi familia y no logré organizarla nunca. Sino que la destruí por completo. Hice que mi hermano terminara potrado en la droga. Porque todo fui yo. El que metió la delincuencia a mi familia fui yo. Después de mi padre. Pero a mi casa, a mis hermanos, decían ellos. Oye, que decía mi hermano que está preso a 30 años. Me decía, manito, yo quiero ser como tú. Lo mismo que yo decía de mi padre. Yo quiero ser como mi papá. Y él decía, yo quiero ser como tú. Yo le decía, no sea como yo, manito. Estudia. Hazte un profesional. Hazte de una profesión. No seas como yo. Tú no sabes. Las noches amargas. Y las noches yo tengo la garganta afuera corriéndole a la policía para que no me mate. Y él me decía, no, es que a ti te respetan. Es que tú siempre andas malo. Tú siempre andas bonito. Tú siempre andas con plena. Tú siempre andas con cuartos. Digo, eso no es la vida. Eso es lo que tú ves. Eso es lo que nosotros le proyectamos al mundo. Esa es la carátula que el mundo ve. Que te ve llegando en un carro. Te ve llegando con una cadena. Porque eso es lo que ahora el mundo presenta. Que ahora cualquier chamaquito anda en un carro. Anda con la mano llena de anillos. Anda con un cadenón. Pero vea la vida de esa vida. Vea su pasado. O vea, vea cómo él lo logró conseguir eso. Vea, vea para que tú veas. No es fácil. Y lo que él espera, si no se aparta de eso. Gloria a Dios. Es porque lo que ve. La gente lo que está viendo es la carátula. Por eso ahora mismo la gente está viviendo por lo que ve. La gente está viviendo por la vista. La gente quiere llenarle a los ojos. Yo vivía una carátula tan fuerte que yo sabía entrar a la discoteca con 100 mil pesos y no tenés dónde vivir. Dios mío. Con 100 mil pesos entrar Polanco, ayer en la capital. Entrar de niño siempre frío. Entrar Giovanni. Entrar Macumba de la Venezuela, a la San Vicente, al Águila. Entrar tú a esa discoteca de Santo Domingo y no tenés dónde vivir. Tenés así, viviendo en una casa apretada de un amigo mío. Dios mío. Durmiendo en el suelo. Y la gente me veía en la discoteca con una cadena. Espérate, 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 profeta. Espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que tú entrabas con 100 mil pesos a la discoteca. Con 100 mil. Que te bebías 100 mil en una noche. Y dormía en el suelo. Dormía en el suelo. Vivía en una casa apretada. Un amigo mío. La gente tiene que escuchar eso. Porque es que la gente, el mundo vive de una fantasía. Y hay jóvenes que tienen que ser empatados por estas palabras. Esto es un asunto serio, hermano. Sigue, porque yo no te voy a detener. Yo quería resaltar eso. Oye. Wow. Mire, pastor. Y cuando yo veo, porque por eso es que es una vida de apariencia. Niños que no tienen nada. No tienen nada. Yo me metí a la discoteca, me recuerdo yo. Y yo me quería llevar el mundo por delante. Yo andaba siempre con una manilla. La gente decía, tú tienes cuarto, tú andas bien. Un motor. Pero no tenían donde vivir. No era feliz. A la realidad mía, cuando cerraban la discoteca, quedaban las 4 de la mañana. Que yo me paraba acá en Boque Callejón con cuarto armado. Montado. Y yo decía, ¿a qué es el hombre? Dios mío. Decía, ¿a qué es que uno bebe? Porque no uno bebe. Y bebe mañana, bebe pasado, bebe la semana entera. Y sigue el mismo vacío. Dios mío. Hace todo lo que tú quieras. Va de discoteca a discoteca. Yo cerraba toda la discoteca en una noche. Toda. Ya cuando no había discoteca, decía, vamos para los ríos. Vámonos para la playa. Vamos a comprar un litro de rombo y vámonos. Vamos a seguir bebiendo. Vamos a amanecer. Y al otro día con el mismo vacío. Gente pidiendo 10 pesos para una sopa, para un calmante. Y en la noche tú lo ves explotando velitas, haciendo fiestas. Y al otro día pidiendo 10 para un cigarrillo. Regálame 10 para un cigarrillo. Regálame 5 para una pastilla que me duele la cabeza. Y en la noche estaban que yo no lo aguantaba a nadie dentro de la discoteca. Dios mío. Y yo decía, ¿de qué es que uno se afana? ¿Para qué es que uno busca cuartos? Los cuartos no sirven. Yo decía, la felicidad no ten los cuartos. Porque lo logré a contar por montones. Lo llegué a contar por manillas, quitándole los sellos donde dicen 100 mil, 200 mil. Lo llegué a tener por mucho. Las prendas nos llenan. Las mujeres nos llenan. Los carros nos llenan. Los motores nos llenan. Las discotecas nos llenan. Yo decía, pero falta algo en el ser humano. Dios. Que no se complace con nada de toda esta tierra. Digo, hay algo. Y los cristianos me decían, Dios es lo que te hace falta. Yo decía, pero ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Un Dios de cuatro letras puede llenar un vacío tan grande? Gloria a Dios. Yo le decía, si eso no lo ha podido llenar la Presidente. Ni la Johnny Walker. Ni la ha podido llenar esos grandes wiki. Ni esos grandes escenarios donde tú vas a mostrar tu vacío. Porque es un vacío lo que tú vas a mostrar. Es un vacío. Lo que el hombre tiene es un vacío. Y eso es lo que va a mostrar dentro de la discoteca. La necesidad de Dios que tiene. Porque Dios es que quita la sed. Dios es que sacia. Entonces el joven cree que en la discoteca una cerveza le va a quitar el desamor. Le va a quitar la depresión. Eso es lo que te va a matar. Porque yo tenía depresión. Yo cuando estaba en los callejones decía, wow. No puedo estar con mi familia. Yo no podía pisar ninguna de las casas de mi familia. Porque desde que la pisaba ellos se mudaban. Porque ya yo estaba demasiado caliente. Desde que yo llegaba. Yo me acuerdo que llegaba a la casa de la abuela mía. La abuela mía pegó candado, cadena. Y rápidamente le puso un alquiler a la casa. Y compró otra casa y se mudó. Dios mío. Ya el hombre pisó por aquí. Ahí al frente de su casa hizo un tiroteo. El hermano mío y yo hicimos un tiroteo. Ahí quedan muertos. Y le acabaleaban la casa a ella. Y de todo. Y ya ella se tuvo que mudar. Porque ella dijo, bueno, mira, vinieron los tipos aquí. Nada más a visitar. Y ya dejaron un desastre. Ya no podemos. Entonces viví una vida. Que donde quiera que pisaba. No podía estar. Yo llegué a dormir debajo del carro. Yo llegué a dormir en camioneta. Yo llegué. Ah, viví una vida que yo decía, bueno, señor. ¿Y de qué el hombre? Porque el hombre tiene un vacío tan grande. Que yo decía, bueno. Pero seguí. Me recuerdo que llegaron a dar 300 mil pesos por mi cabeza. Dios mío. Le pusieron oferta a mi cabeza. Según la gente. Y se están pagando por tu cabeza. Te van a matar. Oye, me van a matar. Ando corriendo en una ocasión con tres muertos. Según las autoridades. Las autoridades me buscan por tres muertos. Y dicen que ellos me van a matar. Wow. Yo recuerdo que estoy en un lugar. Y escucho la voz de Dios. Que la voz de Dios no es como la gente hoy en día. Que todo el mundo está escuchando. Dice que la voz de Dios. Cuando la voz de Dios suena. Mi hermano, hasta los que estén muertos tiemblan. Oye, hasta los muertos tiemblan. Si Dios habla. Cuando yo escucho esta voz. Yo estoy durmiendo. Y esta voz fue tan resonante. Como estruendo de muchas aguas. Y yo nada más voy a Israel. Y yo me quiero despertar del sueño. Y no puedo. Porque yo estoy corriendo por muerte ahora. Y cuando quiero despertarme del sueño. Escucho que me llaman. Y me dicen. Escúchame. De los que te vienen. Nada más puedo librarte yo. Dios mío. Y me levanto. Wow. Cuando me levanto. Le digo a una persona. Voy a una cristiana. Y le digo. Mire, yo tuve un sueño. Me llamaron por mi nombre. Y me dijeron esto. Me dijo. Dios te está llamando. Digo. ¿Cómo así que Dios me está llamando? Me dice. Sí. Ve a la iglesia. Yo tenía mucho cabello. Cuando eso había salido la pelada del mayor clásico. Yo tenía toda la misma moña que salía el mayor. Yo me la hacía. Porque el hombre sin Cristo. Vive haciéndose todo lo que el mundo le ofrece. Dios mío. Por eso cuando Cristo llena. Ya tú no andes en moda. Wow. Y ya tú no andes en nada. Porque Dios llenó el vacío. Que la moda no pudo llenar. Wow. Gloria. Por eso el hombre de moda es moda. De moda es moda. Y todo lo que sale se lo pone. Porque el vacío que tiene no lo llena. Pero el hombre de Dios. Aún con una camisa. Se siente satisfecho. El hombre de Dios con un zapato hasta rostro. Se siente contento. Que eso es lo que el mundo no ha podido todavía entender. Que lo que necesite es a Dios. Dios es la llenura del centro. Que el ser humano necesita. Gloria a Dios. Y el ser humano mientras más se afana por buscar llenar ese vacío. No se ha dado cuenta que ese vacío nada más lo va a llenar Cristo. Sí. Escucha esto. Y cuando estoy en ese panorama. Digo bueno. Ahora todo se enreda. Porque me andan buscando. Me voy a la barbería. Y cuando le digo al barbero. El barbero me dijo que yo estuve loco. Oh. Sí. Porque cuando yo le dije al barbero. Dame una pelada de cristiano. Dijo. ¿Cómo así de cristiano? Bacano. Me dijo. Sí. Una pelada de cristiano. Fue lo que yo le pedí. Profeta. Espérate. Yo te voy a detener. Yo tengo que detenerte. Porque yo quiero saber algo. Cuando tú escuchas la voz de Dios. De una vez tú entiendes que te estás llamando. Te vas a recortar porque tú quieres convertirte. Sí. Porque estoy metido en un problema. Y me dicen. Ve a la iglesia. Y yo entendía que a la iglesia. Había que ir. Porque en aquel tiempo se respetaban las iglesias. Wow. En aquel tiempo te invitaban a una mujer de anuda a la iglesia. Y te decían. No espérate. Que así no se entra. Pero era su concepto. Nosotros ahora entendemos que Dios llama como quiera. Pero en aquel tiempo había un respeto de la humanidad. No era todo el mundo que se paraba al frente de la iglesia. Digo con un testeo. En aquel tiempo no existía eso. Dios mío. Ahora la juventud está tan desacatada y tan violenta hacia Dios. Que a ellos les importa poner quito y po al frente de la iglesia. Dios mío. Que haya culto o no haya culto. A ellos no les importa. Pero antes eso se respetaba. Yo. Como en mi vida de trayectoria. El que se pasaba con un cristiano. El antes de mí. Estaba cachado. Wow. Sí. El que le faltaba el respeto a un cristiano. A una sierva. Dice. Sierva usted está buena. Estaba partido ahí mismo. Porque yo entendía que esa gente se respetaba. Ahora no se respeta. Claro. Ahora el cristiano es cualquier cosa. Pero antes. El delincuente de antes. El que conoce la trayectoria. Se respetaba a los cristianos. Los cristianos tenían algo como diferente. Que tú decías. Esa son la gente que oran por uno. Porque yo decía. Esa son la gente que uno le dice. Cierro. Ahora es por mí. Que yo no quiero. Para que Dios tenga misericordia de mí. Yo entendía que si uno estaba vivo. Era por la oración de los cristianos. Porque si algo yo entendía. Que lo que mantenía al delincuente vivo. Era que había una rodilla diciendo. Señor. No dejes que lo maten. Gloria. Ay padre. Mira lo que están atracando. Señor. Líbralo. Ay padre. Mira lo que están montados en ese motor. Ahora mismo. Como camino atrás de un celular. No lo dejes que lo maten. Yo entendía. Que si yo no me lo vuelvo. Era porque había una rodilla. Intercediendo por mí. Dios mío. Mi alma alaba. Voy a la barbería. Porque oigo esa voy. Como voy a ir para la iglesia. Voy a la barbería. Le digo. Dame una pelada de cristiano. Que voy para la iglesia. Me dice. ¿Qué te vas a convertir? Digo. ¿En qué problema tú estás? Digo. No. Dame una pelada. El hombre me pela. Y coge para allá. Y cuando él me quita los cabellos. Que me meten el abejón por ahí. Yo comencé a llorar. Dios mío. Porque yo ve. Que me están quitando. Como la fuerza. Dios mío. Porque la fuerza mía. Estaba en el cabello. Y en andar bonito. Como Sansón. Sí. Como Sansón. En la apariencia. Dios mío. Y cuando yo ve. Que me están quitando todo mi cabello. Yo nada más. El diablo me decía. Guau. Te vas a quitar lo que te tiene lindo. Se te va a ir a la bacanería. Sí. Se te va a ir a la bacanería. Ya ahora. Con ese caco. Mira como te ves caco. Como un planeta. Guau. Me pelo bajito. Y cojo para la iglesia. Cuando llego a la iglesia. Me recuerdo que está predicando el pastor. Un pastor. Eso fue ahí. En el área de los polares de los mameyes. Cuando estoy. Cuando están predicando. Me hacen el llamado. Yo lo que hago. Que me convierto. Porque estoy en la zona de aprieto. Estoy buscando. La ayuda de Dios. Amén. No porque siento ser cristiano. Sino que estoy buscando una ayuda. Porque ese es el único que puedo ayudar. Amén. El refugio. El refugio. Sí. ¿Entiendes? Ahora cuando yo me convierto. Digo bueno. Me convierto. Acepto a Cristo ahí. Las cosas cambian. Cuando las cosas cambian. Cambian para mi bien. Porque Dios. Al que le busca. Dice que no lo echa afuera. Le digo. Señor. Ayúdame con este caso. Recuerdo que estoy en una galería. Escondido. Y pasa un cristiano. Y cuando este cristiano pasa. Se devuelve. Y me dice. Ministro. Oye. Yo no soy cristiano. Ministro. Y digo yo. Que te bendiga papi. Amén. Me dice. Vámonos para la iglesia. Digo. No. Yo no puedo salir. A mí me andan buscando. Yo no puedo salir. Me dice. No. Yo no estoy diciendo. Y usted va a ir para la iglesia. Porque yo me voy a poner un nuevo zapato. Y cuando yo vengo. Usted tiene que estar cambiado. Que nos vamos. Dios mío. Yo sentí como que eso fue una orden. A mí no me gustaba. Sentí. Escuchar orden de nadie. Yo sentí como que fue una orden. Que yo no podía sobrepasar. Yo fui. Me puse unos zapaticos clásicos que tenía. Me puse una camisita que tenía ahí de la Hopopi. Y arranqué. Y me voy para la iglesia. Digo. Bueno. Y me siento atrás. Digo. Yo me voy a sentar aquí atrás. Y le digo. Mira. Tenemos que irnos por los callejones. Porque yo no puedo andar por la avenida. Porque tengo problemas. Me dice. Está bien. Yo no vamos a ir por los atajos. Me llevó a la iglesia. Cuando él se arrodilla a orar. Mira. Por eso hay cosas que. Son cosas peligrosas. A veces hay personas que tú llevas el evangelio. Y tú no sabes a quién tú llevas. Cuando él se arrodilla a orar. Satanás le dice. Ese que tú traiste aquí. Si logras perseverar en el evangelio. Te va a salir caro. Ese te lo voy a cobrar caro. Wow. Oye. Por invitarme nada más a la iglesia. Dios mío. Y me dice. ¿Quién es usted? Digo. Yo no soy nadie. Me dice. Usted tiene que ser alguien. Porque yo nada más me tiré a orar. Y el diablo me visitó en la oración. Y me dijo. Que si tú perseveres en el evangelio. Yo voy a tener problemas con él. Y Dios tiene un pleito con él. Que asado en los aires por ti. Digo. Yo. ¿Cómo? Dios mío. Digo. Pero Dios pelea por uno. Digo. Ah no. Porque si Dios está peleando. Dios ganó. Porque para mí todo era locura. Yo no entendía esto del evangelio. Y yo veo que una vieja se prende en lengua. Con una vieja de 70 años. Que todavía está viva. Y cuando la vieja se prende danzando. Va donde mí. Me dice. ¿Quién eres tú? Digo. Viene usted con los mismos también. Ya yo estoy empantado. Digo. Venga. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque no entiendo esto. ¿Quién eres tú? Digo. Yo no soy nadie. Me dice. Tú eres alguien especial. Porque hay un pleito en los aires por ti. Dios está peleando por tu vida. Muchachos. Padre. Digo. ¿Cómo así que Dios está peleando? Digo. Pero eso. Venga. Que fue que yo y yo el muchacho. Pero el muchacho está muy lejos de ella. Digo. Se combinaron. Ya estoy asustado. Digo. Bueno. Pues duré. Como tres meses. En el evangelio. Y esos tres meses. Yo duré caminando con la policía. Que me buscaba. Ahí mismo. Pies con pies con ellos. Y yo no me conocía. Dios mío. Pies con pies con ellos. Yo caminando con ellos. Y ellos buscándome para matarme. Se dio una orden. Del jefe de la policía. Que me mataran. Un viernes. A las diez y media de la mañana. Un lunes. Perdón. Un lunes. Y un viernes. Dios me hace moverme del lugar. Y me dice. Como fue el mismo Dios. Pues yo entendí que eso fue Dios. Me llevó. Y me entregó a ellos. Para que no me mataran. Porque Dios lo que quería. Conservarme la vida. Y Dios me mueve de donde yo estoy. Y me pone un sentir que coja por un lado. Yo entiendo que eso lo hizo Dios. Para que no me mataran. Porque si tengo la carta firmada. Para que me maten el lunes. Y el viernes Dios me mueve. A que me enfrente con ellos. Y llego. Y yo he hecho me echar mano. No pudieron matarme. Me partieron toda la cabeza. Me desbarataron. Y me entregaron a un coronel. El que quería matarme. El que hizo. El que llegó siendo capitán. Y dijo. Yo tengo un rango contigo. Y yo. Y cuando por el teléfono. Él le dijo. Si ustedes no lo mataron. A eso lo mato yo. Con mi propia mano. Yo se lo prometí. Gloria. Yo en ese momento. Sentí un poco de temor. Digo. Wow. Me va a matar él. No me pudieron matar estos tipos. Me va a matar él. Cuando ya ellos se asoman. El capitán. El coronel me va a buscar. Me va a buscar con otro coronel. Y cuando arrancan conmigo en la camioneta. Apagan la guagua en un oscuro. Pam. Y llego cuando ratrilla la pistola. Rian, rian. Le dice el coronel. Lo va a matar aquí adentro. No lo mate aquí adentro. Me va a enchufar la guagua. Sácalo para afuera y mátalo afuera. Dios mío. Yo dije. Wow. Me van a matar. Yo dije. Wow. No voy a poder despedirme de mi mamá. No voy a poder hacer nada. Porque mi sentir era despedirme. Que sea de mis seres queridos. Y cuando salimos afuera. Me quita la esposa. Y me dice. Vete. Y digo. ¿Por qué me voy? Si usted me anda buscando. Ustedes supuestamente. Yo tengo un caso abierto con ustedes. Tres muertos. ¿Por qué tú dices que me vaya? Me dice. No. Porque como quiera te van a soltar. Yo no te he sometido varias veces. Te han soltado. Tú haces tu diligencia para que te suelten. Tú tienes tu abogado bueno. Tu gente buena. Que te hacen tus papeles. Que te suelten. Y le digo. No. Pero yo no voy a correr. Si usted quiere matarme aquí. Que yo no voy a hacer ningún intento. Ahí hay carro pasando. Y gente. Van a ver que yo no corrí ni nada. Usted quiere matarme aquí. Y estoy hablando duro. Para que la gente oiga lo que van pasando. Y usted quiere matarme aquí. No voy a correr. Y él me dice. Wow muchachos. Dios parece que tiene como un plan contigo. Y dice el otro coronel. No lo mate coronel. Vamos a entregarlo. Vamos a entregarlo. Que la justicia se encargue de él. Eso no va a salir ahora. Son tres muertos. Esos 30 años que le van a cantar. Me entregaron. Dios me hubiera dado una palabra. De los que te vienen. Nada más puedo olvidarte yo. Yo hubiera olvidado esa palabra. Cuando me entregan a la policía. Van al hospital. Al hospital de Villamella. Cuando llegan al hospital. Le dicen a los doctores. Que me están limpiando. Los doctores como son viejitos. Y ven a un muchacho joven. Todo herido. De cachazo. Ahí vengo. Vamos a limpiarlo. Pero es muy joven. ¿Y qué fue? Y oiga lo que le dijeron los policías. Ese hombre es el que mata doctores. Y quita anillos. Ese es el que le quita los celulares. A ustedes. A los doctores. Y los doctores ya ustedes saben. Me comienzan a dar galletas. Me comienzan a pegar el zafacón. No me mire la cara. A darme galletas. Me amarraron la cabeza. No me cosieron. Me amarraron la cabeza. Con un paquete de trapo. De venda. Y yo estoy lleno de sangre. No me lavaron nada. Yo llegué. Estoy lleno de sangre. Hacemos el destacamento. De prófugo. De Villamella de Guaricano. Allá me entregan al capitán de homicidio. Cuando me entregan al capitán. El capitán de homicidio. Hizo una algarabía. Como que hubieran agarrado a Toño Leña. O a Pablo Escobar. Dios mío. Y ese hombre dijo. Y un juidero. Mira a quién traen ahí. Oiga. Pero yo creo que traen otro detrás de mí. Porque cuando yo asento a ese juidero. Y todo el mundo de pie. Yo digo. Bueno. Viene un fuerte detrás de mí. Pues yo ando buscando. Porque yo no sabía ni que el sonido mío estaba tan fuerte. Cuando yo veo que soy yo. Y dice uno que está ahí. Y eso es lo que. Y eso es lo que tiene el barrio temblando. Eso es lo que usted andan buscando. Que no hubiera podido agarrar. Sí. Pero eso le daba yo tres días para cogerlo. Mira ese infeliz. Ese lo vamos a poner nosotros aquí. Que busque hasta los que no tienen. Dios mío. Bueno. Ya te sabes. Ahí me están enseñando. Cómo yo me baratan a la gente. Cómo yo lo trangulan para que hablen. Digo. Bueno. Ustedes me van a matar. Yo no tengo nada que decir. Ya. No te apures que nosotros te saquemos a las dos de la mañana. Que tú vas a ver. Aquí va a cantar otro gallo a las dos de la mañana. Cuando nosotros te saquemos. Vamos a ver si es verdad. Que tú eres un tigre. Que aquí hay hombres que han venido. Que son más fuertes que tú. Lloran como niños. Digo. No. Tranquilo. Yo lo que no tengo nada que decir. Ustedes van a matar. Mátenme de una vez. Pero lo que tengo que decir. Y Dios me recuerda de nuevo la palabra. Entra un muchacho preso. Oye como Dios me recuerda. Entra un muchacho que mató un policía por una galleta. Y cuando él entra. Le dice. Señor. Parece que era hijo de cristiano. Le dice. Señor. Perdóname. Yo sé que lo maté. Pero tú sabes por qué. Porque él me dio una galleta. Y no podía verlo. Pero si tú me das una oportunidad. Yo me convierto. Yo lo que le dice el muchacho. Dame una oportunidad. Y yo me convierto. Y yo le. Y cuando él decía. Dame una oportunidad. Yo le decía. Si le da una a él. Dame una a mí señor. Si yo iba junto con él. Y cuando él decía. Señor. Sácame. Y yo le digo. Si lo sacas. Sácame a mí. No me dejes aquí. Que estamos en el mismo zapato. Y estoy exclamando con el muchacho. Dicen los presos que están allá. Pero tú el que cae por muerte. Se convierte de una vez. Sí. Porque es normal. Ya tú sabes que va a 30 años. Cualquier es cristiano. O tú vas por una cárcel que tú no sabes vivir. Tú vas por un lugar que tú no sabes cómo está. Entende. Cualquiera se convierte. Porque la manera de que tú eres sorpreso. Tú llegas a la cárcel. Y tú llegas a la cárcel. Que le da pan. Que le da sustento. Porque yo logre mucho preso convertirse. Conseguían dos pesos. Conseguían una mujer que le llevara comida. Dejaban a Cristo. Andaban bacaneando dentro de la cárcel. Quiere decir que el Dios que lo ayudó. El Dios que lo recibió cuando yo no era nadie. Porque eso es lo que tiene Dios. Que Dios te recibe como tú vengas. Pero el hombre se olvida con las posiciones. Me recuerdo que le digo yo a Dios. Le digo. Señor. ¿Y cómo tú podrás hacerlo? ¿Cómo tú podrás ayudarme aquí? Porque no entiendo cómo Dios puede presentarse. Me dice un policía. Aaron. Tú no tienes cuarto. Consíguete 50 mil pesos. Para alivianarte el expediente. Digo. ¿50 mil pesos? Para alivianarme el expediente. No. Si te echan 30. Te van a echar 20. Digo. Pero si me echan 30. Digo. De hecho es lo que echen los 30. Déjame llevarme los 50 para entrar a cárcel. Porque cómo quiera yo. Estoy preso. Gloria a Dios. Wow. ¿Entendiendo? El capitán me llama. Digo. Para entrar al negocio conmigo. Que le entregue la pistola. Que le diga cuáles son los otros compañeros míos. Que le diga. Yo no tengo nada que hablar con usted jefe. Lo que usted vayan a hacer. Vayan a hacerlo. Va a coger todos esos años mijo. Por no cantar. Vamos a ayudarte. Que queremos ayudarte. Digo. Mire. Deja que me canten todos los que me vayan a cantar. El abogado que está en contra mía. Llegó en una Mercedes Benz. Y digo. Para mí no hay capatoria. De ninguna modo. Dios mío. Porque el que me están acusando. Tengo dos guaguas de querellantes. De la Fenatrano llena. De querellantes señalándome. Dios mío. Tengo un video de un muerto gritando. Mi nombre. Que no lo mate. Yo tengo toda la ficha trancada. Que para mí no hay decapatoria. Uf. Cuando me llevan para la fiscalía. Yo voy pensando. Mi mamá nada más me dice. Mijo. Date tranquilo. Que ya tu hermano. Que está preso en la Victoria. Dijo que no importa. Que tú vas a vivir con él. Date tranquilo. Que te van a recibir tú llegando. Digo. Eso me dio un alivio. Digo. Bueno. Yo tengo un hermano allá. Que tiene varios años preso. Bueno. Yo llego tranquilo. Porque mi hermano. Que no se conoce la cárcel. Eso me mantenía un ching tranquilo. Pero mi mente estaba. Bueno. 30 años. 30 años. Cuando llego allá. Me recuerdo que el juez. Me manda a buscar. Y el policía que me custodia. Me dice. Te van a subir para audiencia. Y no puedes subir sin un abogado. Dios mío. Y yo le dije. Yo no tengo cuarto. Para poner abogado. Y se pongo uno de oficio. Digo. ¿Qué es lo que es de oficio? Un abogado que el ministerio público te da. Digo. Es que esa gente no sirve. Esa gente se vende. Y poner un abogado de eso. Es mejor tú y sin abogado. Que te canten como quieras. Digo yo. Dios mío. Y le digo adiós sentado ahí. Digo. Señor. Si tú existes. Que se presente. Y no bien acabé de decir esa palabra. Cuando se para una cristiana. Con un bulto. Y me llamó por mi nombre. Que fue lo que a mí me llamó la intención. Pastor. Cuando me llamó por mi nombre. Yo me quedo callado. Porque ya yo había tenido varias querellas. De motores. De atracos. De cuartos falsos. Porque la vida mía fue muy amarga. Todo lo que era la cosa de la vida. Yo me involucré. Y tenía todas esas querellas acumuladas. Que nada más lo está cambiando. Dice. ¿Quién es este muchacho? Porque esto es que llega aquí una querella. Cuando la mujer llega y está llamando. Yo digo. Otra que yo atraqué. Digo. No voy a decir ni siquiera que soy yo. Porque ya yo. Toda vez que digo estoy aquí. Dicen. Ese, ese, ese. Ya no quiero ni decir. Y la mujer me llamó tres veces. Y yo callado. A la cuarta vez. Dice. Isabel no está aquí. Cuando ella se va. Digo. ¿Y para qué usted lo busca? Sí. Porque ella quiere saber para qué lo busca. Dice. ¿Es usted? Digo. Yo quiero saber para qué usted lo busca. ¿Me dice usted, Isabel? Digo. Sí, soy yo. Me dice. Pero yo lo estoy llamando. ¿Por qué usted no responde? Digo. Porque ya yo tengo miedo. Le dije que tengo miedo de decir que soy yo. Me dice. Yo vengo de parte de Dios. Oiga lo que ella dijo. Cuando ella dijo. Yo vengo de parte de Dios. Y me dijo. Recoge lo que tienes que te vas. Digo. ¿Cómo así que me voy? Y yo quedé como en un étasis. Y me dijo. Dios está allá arriba tratando con los jueces. Oiga lo que ella me dijo. Dios está tratando con los jueces. Dios mío. Y me mandó a buscarte. Tú te vas. Digo. Es imposible. Yo digo. Es imposible. Y me dijo. Nada más dime la verdad. Y tranquilo. Yo le explico a ella. Todo lo que pasó. Me dice. Una sola cosa tú vas a decir. Cuando te den la oportunidad. El magistrado. Oiga lo que ella me dice. Te van a dar una oportunidad para que tú hables. Ten cuidado. Porque todo lo que tú hables. Va a ser perjudicial. Pueden usarlo en tu contra. Y me dice. Cuando el juez te dé la oportunidad. Tú te vas a parar. Te vas a poner de pie. Y vas a decir. Dios tiene el control. Yo hallé esto como una burla. Wow. Delante de un magistrado. Decirle esto. Cuando el magistrado está leyendo todo el expediente. Cuando eso se tocaba por máquina. No había tanto sistema. Era una máquina. Y yo veo que están ahí. Esos jueces. Y nada más yo veo que pasan papel. Y vuelven. Y ratan para acá. Digo bueno. Pero es un libro que están escribiendo de mí. Digo bueno. Ya a mí. Yo no salgo de aquí. Me quedé preso aquí. Cuando estoy ahí. Oiga. Para que usted vea. Todo lo que Dios tiene que permitirle a un hombre. Para que entienda. Cuando estoy ahí. Yo digo que la fiscalía pide un año. De prisión preventiva. Y todo lo de la audiencia se para. Los acusantes. Culpable. 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 El juez. Dice silencio. Dice Isabel. Póngase de pie. Tiene algo que decir. Sepa que todo lo que usted va a decir. Puede ser usado en su contra. Gloria a Dios. Digo sí. Yo tengo algo que decir. Póngase de pie. Están todos los ojos puestos sobre mí. Toda esa gente con esos gorritos. Toda esa gente ahí. Y yo nada más le dije. Señor magistrado. Con todo el respeto que usted se merece. Dios tiene el control. Él se quedó mirándome así como que. Bueno a burla. Ya. Eso es lo que usted tiene que decir. Digo sí. Siéntese. Me senté. Le dice a la abogada. Abogada. ¿Y usted qué tiene para defender a su acusado? La mujer se pone de pie. Yo creo que la mujer iba a hablar. Porque la mujer me dice. Día eso. Yo creo que la mujer me va a defender. Yo cuando la mujer le dice. Dios tiene el control. Procida con el caso. Y se sienta. Digo. Se vendió. Dios mío. Sí. Yo dije. Guau. Me engañó. Para que yo no hable. Gloria a Dios. Yo nada más la miré. Ella me dijo. Tranquilo. Dios tiene el control. Digo. Quiera Dios. Que Dios lo tenga. Porque mire. Es duro. Que usted piense. Porque el abogado está para defenderte. Y que usted diga que el abogado. Digo. Procigue el caso. Y no decir nada. Usted dijo. Bueno. Pues se vendió. Y bueno. Yo veo que el juez sigue leyendo. Y toca el martillo. Silencio en la corte. Que el juez va a hablar ahora. Digo. Ahí fue que la cosa se puso dura. Digo. Ahí viene lo mío. Y yo veo que todo el mundo está así. Miren. Un silencio como en el cielo. Digo. Bueno. Cuando yo vi que. Póngase todo el mundo de pie. Que el juez va a decretar la sentencia. Yo me quedo hasta sentado. Digo. Yo no me voy a poner de pie. Yo estoy bromao. Y me quedo ahí. Ahí bajo la cabeza. Y estoy temblando. Porque yo nada más espero es que digan el año confirmado. Y estoy ahí. Y cuando él dice. Isabel. Póngase de pie. Y baja el martillo. Me dice. Te declaro en libertad inmediata. Guau. Yo me quedé así mismo. Todo el mundo dijo. Lo compró. Injusticia. Compró el juez. Oiga. ¿Con qué cuarto puede un ser humano? Compró un juez y un abogado. No lo ha podido comprar esos grandes narcotraficantes. Lo va a comprar un infeliz que no tiene nada. Y lo compró. Se vendió el juez. Injusticia. Y el juez tranquilo. Yo me quedo en un shop. Porque yo no estoy creyendo lo que oigo. Y el juez vuelve y me llama. Me dice. Isabel. Despierte. Digo. Dígame señor juez. Me dice. ¿Usted no tiene masaje? Yo no tengo ni uno. Y le dije que sí. Digo. Sí yo tengo. Y oiga lo único que él me dijo. Dios es bueno. Eso fue lo que me dijo un juez. Que no tiene misericordia. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ve con Dios. Me dijo. Y yo salí afuera. Y cuando yo salí afuera. Me estaba esperando. Robo. Me soltaron. De tres muertos. Y Robo me cogió afuera. Cogiendo un carro. Dios mío. Robo me dijo. Te le fuiste a homicidio. Pero nosotros. Tú no tienes una deuda. Y Robo me cogió. Y me llevó de nuevo para prófugo. Cuando yo llegué a prófugo. Los policías dijeron. Y a ti lo que te llevaron para fiscalía. Ahora mismo. ¿Y qué fue? Digo. No. Me le salvé a los tres muertos. Pero me cogió robo. Por unos motores que tengo robados. Dice. Es como le dijeron. Como le dijeron a Pablo. Este hombre viene corriéndole. Mira. Y el mal no escapa de él. La justicia de Dios. No lo deja vivir. No lo deja vivir. Dios mío. ¿Eh? Me llevaron de nuevo para prófugo. Oiga. Pero el poder de Dios es sobrenatural. Dios. Cuando estoy ahí. Le dice el capitán de robo. Pónmele ojo. Que él va para justicia mañana. Porque tenemos una orden de arresto contra él. Y digo yo. Si yo llego de nuevo. Allá al palacio. Y el magistrado me ve que soy yo. Va a decir. Pero que esto es una ficha reconocida. No me va a dar un chance ya. Que tú eres malo. Que yo soy malo. Le digo a Dios. Digo. Señor. Si tú no haces el trabajo incompleto. Si tú hiciste eso. Tú vas a tener que sacarme de aquí esta noche. Yo no puedo amanecer aquí. ¿Cómo tú lo vas a hacer? No sé. Pero sácame. No me dejes amanecer aquí. Nunca he visto. El fiscal tenía más de cinco días que no pasaba por el destacamento. Y ese día estaba bebiendo. Y quiso pasar por el destacamento. Se paró su jipeta. Se desmontó y fue al destacamento. Y dijo. Pensé a mí los presos que están ahí. Enséñamelo. Y cogió el salento guarda. Enséñalo. Ya homicidio. Había ido. Robo. Y todo. Nada más estaba el policía de oficio. El que dejan ahí. Sí. El que tiene la llave. Y yo me quedo allá atrás. Como yo tengo ojos. Yo sé que yo no puedo parar. Porque lo que suelta es por heredada. Yo estoy allá atrás. Y él dice. Todo lo que tienen. Y aquí párense en la puerta. Y yo me quedo allá atrás sentado. Y él cuando ve que yo me quedo allá. Le dice a lo de la puerta. Retírenseme para acá. Tú mijo. ¿Cuántos días tú tienes aquí? Digo yo. Yo no. Me dice. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuántos días tienes? Digo cuatro días. Tengo presos. Me dice. ¿Por qué? Digo por homicidio. Estaba homicidio. Me llevó a fiscalía. Me soltaron. Me descargaron de fiscalía. Y robo. Me trajo para acá. Wow. Dice. ¿Cómo así? Cuatro días. Le digo al salento guarda. Tráemelo para afuera. Dice al salento guarda. No, él tiene homicidio. Robo me dijo que no lo suelte. Dice el fiscal. Aquel que doy la orden soy yo o robo. No, usted más. Pues ábremele la puerta y sáqueme. Me deja que ir para afuera. Cuando me saca se sienta conmigo en un banco. Me dice. Mi hijo. Tú tienes quien te venga a buscar ahora mismo. Si yo te suelto. Digo. Si usted me da un minuto. Yo llamo. Me vienen a buscar. Gloria a Dios. Porque es el poder de Dios. Y me dice. ¿Tú crees? Toma mi teléfono. Llama. Que me voy a quedar contigo hasta que te vengan a buscar. Dile que lo hagan rápido. Yo llamo a la tía mía que está durmiendo en Villaduarte. Digo. Tía. Muévase. Y vaya donde el varón que tiene la camioneta. Y vénganme a buscar. Que me den una oportunidad. Se amaneco. Aquí estoy preso. Porque me quieren hacer un lío. La tía mía dijo. Pero ahora. Digo. Digo. Sí. Ahora mismo. No puede esperar mañana. Pues espérame ahí. Yo voy para allá. Y arrancaron. El fiscal no se fue hasta que no llegaron. Oye. El fiscal está bebiendo. Y cuando me iba. Me dio la misma palabra. Me dio la misma palabra del juez. Me dijo mi hijo. Dios es bueno. Dios. Oye lo que él me dijo. Dios es bueno. Dios. Yo tenía días que no pasaba por aquí. Y hoy me detuve a pasar. Y yo me fui. Eso todo el tiempo me quedó en la mente. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero de ahí te crees que yo. Porque el ser humano. Por más que Dios le hace favores. Mamá lo ve. No entiende. De ahí. Pastor. Fue que entonces yo fui malo. Wow. Siga. De ahí fue que se desarrolló entonces la malicia. Dios mío. Porque ya Satanás sabía que había un plan de misericordia. Y él no quería que el plan de Dios se efectuara. Satanás quería intervenir. Matame. Porque Satanás todo el tiempo lo que buscó fue matame. Matame para que el plan de Dios no se cumpliera. Salí. Wow. Termino preso después de eso. Voy al penitenciario de la victoria. Por secuestro. Barón, espérense. Deme una pausa. Porque la gente tiene que entender. La gente tiene que entender cómo fue esto. Este hombre. He librado de homicidio. Tres muertos. He librado de robo. Por robo de motores. Dios lo liberta. Y aún así no entiende. Y sigue en el mundo. Y ahora entonces cae preso. Y termina preso en la victoria. La cárcel más grande de aquí. La principal cárcel donde meten a la gente preso. Suélteme esa revelación. Ese yo le llamo el infierno de la gente vivo. El infierno de la victoria. Esa es la puerta del infierno. La victoria es la 42 de allá de la capital. Son las dos puertas del infierno. En la 42 por la corrupción. En la victoria por el desastre que se vive. Dios mío. Y cuando yo hago un robo. Se encuentro una gente por unos celulares. Me dicen que lo entreguen. Me dan consejos para que lo entreguen. No lo entrego. Por esos celulares me buscaron. A mí como que yo andaba. Como que yo había matado 700 gente. Cuando me echan los grandes chamanos. Porque me vendieron. Porque en la calle no hay amigos. Me vendieron. Pues yo tenía un negocio. Eso es para que los jóvenes entiendan. Yo tenía un negocio. Yo he visto muchas cosas. Muchos casos. Que digo estos casos no son limpios. Casos que están pasando. Que yo digo no son limpios. Aquí hay algo extra mano. Pero como ya yo vivía esos tiempos. Yo sé lo que se mueve. Yo tengo un amigo. Y me vieran. Yo tenía un carro. Que lo tenía en una marquesina. Y el carro me lo iban a comprar. Yo hubiera cogido una parte del dinero. Alante del carro. Y tenía una parte. Que me la iban a entregar. En una fecha acordada. Le digo al amigo mío. Que de mi confianza. Que tú sabes que la policía me busca. No puedo estarme moviendo mucho. Cuando llegue la gente. De los que me van a entregar el dinero. Yo te voy a mandar a ti. Yo voy a hablar con ellos. Oiga como ellos van calculando. Yo te voy a mandar a ti. Para que te lo entreguen. Yo voy a hablar con ellos. Para que si cualquier cosa yo no puedo bajar. Baje tú. Hablo con los amigos míos. Él me escucha. Cuando yo le digo. Mira si el dinero no me lo pueden entregar a mí. Entréguenselo a él. Cuando lo yo me lo pueden entregar a mí. Entonces él me entregó a la policía. Para que el dinero se entregaran ahí. Para que hace con todo. Oiga la traición. Como hiciste. Entre mi mismo amigo. Que come conmigo. Yo le doy para que lleve comida para sus hijos. Para que lleve para su casa. Él está planeando. Como yo le doy el secreto. Para entregarme. Dios mío. Bueno. Porque cuando yo le doy el secreto. Él me invita a un centro de internet. Ya tenía planeado con Dikrin. Entregarme. Me entregó a Dikrin. Me someten en el Palacio de Justicia. Y me cantan tres meses. Preventivo. Allá en el Palacio de Justicia. Allá en la capital. Alejandro Vargas. Alias el diablo. Le dicen a ese. Porque es el mismo diablo. Ese juez. Me cantó tres meses. Sin dejarme hablar. Dios mío. Así como le dicen. Ese es su apodo. El diablo. Todo lo que pasa por ahí. Llega la victoria. Cuando estoy en la victoria. Que llego. Digo. Guau. Por aquí la vida es incómoda. Esta trayectoria. Todos los días lo mismo. El pleito. Yo veo gente cortado. Veo gente bañado. De aceite. Veo gente todos los días. Eso es una matación de gente adentro. Gente muriéndose con enfermedades. Digo. Guau. Esto es incómodo. Digo. El hermano. ¿Cómo es que tú has vivido todo esto? Y me dicen. Pero yo estoy encantado. A 30 años. Yo tengo que adaptarme a la vida de aquí. Digo. No. Yo no vine a vivir aquí. No. A mí tienen que soltarme. Y ahí quedaba una iglesia. Y comencé a ir a la iglesia ahí. A darle gracias a Dios. Y le decía. Dios sácame de aquí. Dame una oportunidad. Y en una ocasión hablé con los creyentes míos. Estando en justicia. Le digo. Vengan acá. ¿Qué es lo que ustedes piden por mí? ¿Qué es lo que ustedes quieren que me canten años? O me sueltan o hacen algo. Y el juez me dijo. ¿Usted lo está amenazando? Digo. No. Yo lo que quiero es que aclaren. Porque ya tengo aquí. Varias veces que he bajado aquí. No dicen nada. Y reenvío. Y reenvío. Dios mío. Ni me cantan. Ni me dicen nada. No me tienen aquí como que. Que digan que es lo que yo quiero. Si es que me canten. O que yo les pague los afectos que les llevé. O que es lo que. Padre amado. La gente se metieron en miedo. Porque conocían mi trayectoria. Y dijeron. Al juez haga usted juez lo que usted quiera con él. Nosotros no volvemos más a querellarlo. Entonces yo le dije. Al juez juez. Usted yo lo que ellos dijeron. Ellos quieren que me suelten. Y el juez le dijo. ¿Para qué tú quieres ir para la calle? ¿Para robar? ¿Para atracar? Yo no te voy a soltar ahora. Ellos si yo quiero. Pero te voy a soltar en enero. Porque yo no estaba pidiendo que me suelten en diciembre. En enero él me soltó. Me dio la oportunidad para. Me soltame. Bajo palabra. Bajo filmación. Para que yo le filme. Yo le filme unos cuantos meses. Y me nunca volví a filmar tampoco. Dios mío. Me volví a filmar así. Porque yo que quería salir de ahí. Pero viví una vida. Llegué pagando cama. Y terminé durmiendo en el piso. Lo que nunca fue. Llegué a la fila del chao. Porque eso era el tiempo. Guardaba unos pesitos que mi papá me llevaba. Y lo pagaba de comida. Para no ir a esa fila a coger esos golpes. Para no ir a esa fila a comer esa comida malísima. Que enferma el estómago. Dios mío. Eso fue lo único que no probé de la cárcel. El chao que yo dame. Todo el tiempo comí mi comida. Pero terminé. De una vez que en una cama. Y a los par de meses por el juego. Me metí al juego de póker. A los juegos de azar. Terminé durmiendo en el piso. Dios mío. Primero que se levanta es usted. Y el último que se acueste es usted. Donde la gente para. Donde usted no tiene. Donde ahí. Es todo lo que pisan. Usted va a dormir ahí. Esa es la cama de muchos presos. El piso. Allí el que vivió en una cama. Porque tiene su cuarto. O está alquilado. Cuando salgo. Para la calle. Me acuerdo yo que yo duré. Como. Ocho meses. Preso. Y yo no vi un amigo. Visitándome con una funda. Todo el mundo se viró. No había amigos. No había hermanos. No había nadie. Mamá. Y Dios. Que nunca te abandona. Cuando salgo. Me dice la gente. Ni que es de los míos. Digo. De los míos se quedó preso. Allá yo no tengo gente. En la calle. Dios mío padre. Porque cuando tú. En la calle. Tú tienes muchas amistades. Saben que yo soy un muchacho. Que yo manejaba el peso rápido. Y decidí hacer nuevas amistades. Porque yo decía. Bueno. Estas me salieron malas. Pero tal vez ahora. Las otras que hagan. Me salgan mejores. Y comencé de nuevo a la calle. Ahí fue que conocí. A mi esposa. Dios mío. Cuando salí de la cárcel. Conozco a mi mamá de esposa. La conozco. Yo voy a. Yo la hubiera visto ya de vista. Y cuando agarro. Oye esto. Tenemos un robo en el aeropuerto. Otra. Otra vez. Sí. Porque esa es mi vida. Tenemos un plan de ir a asaltar unos viajantes que venían. Sale de la victoria. No. Para el robo de nuevo. Estaba preso. Tres meses. Preso allí. Dormiendo en el suelo. Eso no lo hace reflexionar. Y sale otra vez para la calle. Para la calle. Porque atado. Un espíritu. Yo no veo gente que salen. Y usted vuelve y dice. Pero tú no sabes que esto dice. Usted vuelve cuando va a la victoria. Vuelve y los halláis. Sí. Un espíritu. Porque ya ellos vienen. Porque están atados. Hasta que ellos no acepten a Cristo. No pueden ser liberados. Un espíritu. Cuando agarro. Y estoy. Me recuerdo que tengo. Me pongo un chaleco. Me pongo un 357 por aquí. Y ando con un amigo mío. Que se metían de policía. Cuando los amigos míos. Están metidos de policía. Voy por el callejón. Ahí porque. Ya yo hubiera visto la esposa mía. La que esposa mía. Y. La joyó ella en una mecedora. Meciéndose. Cuando yo entro. Yo entro rápido. Y ella me dice. ¿Pasa algo? Porque ella me ve que voy con la pistola en la mano. Me dice. ¿Pasa algo amiguito? Digo. No pasa nada. Me dice. No dime para entrar para dentro. Digo. Contigo todo está tranquilo. Quédate ahí. Pues yo voy a buscar a los muchachos. Que se están poniendo el uniforme de policía. Que vamos para el aeropuerto. Interceptar los viajeros que vienen. En el camino de las Américas. Oiga. Cuando llegamos al aeropuerto. Eso fue una persecución. No pudimos dar con el objetivo. Porque la gente que iba en el carro. Era más rápido que nosotros. El carro corría más. En el carro que yo iba. Y lo gran. Hice. Pues la vida mía. Fue transcurriendo ahí. Yo me fui. Ahí me enamoré de. De la esposa mía. Cuando me enamoré de ella. Ella fue dándole un cambio. Como a mi mundo. Porque ella también. Venía de una vida muy dolorosa. Y la vida de ella y la mía. Como que enlazaban. Y yo. Por ella. Le dije. Yo quiero cambiar de vida. Como. Para estar tranquilo. Le dije. Yo creo que no estar tranquilo. Pero estaba tranquilo por tiempo. Hacía militos. No como antes. Yo hacía militos. Para durar. Ella no. Y que para vivir todos los días en el robo. Hacía militos. Para comer. Hacía una comprita. Salí un fin de semana. Bebé con ella. Comprarle dos, tres ropitas. Pero. Me pasaba casi el mes en la casa. Entiendes. Ella no estaba en la misma vida. De todos los días estar en la calle. Todos los días consecutivos. Pero no creo que le había salido de la calle. Estoy un poquito retirado. Así es. Pero estoy en la misma calle como quiera. Porque cuando no tengo. Voy para la calle a buscar. Ella ahí. Estamos hablando. Ella me llevó para su casa. Porque ella vio como yo vivía. Me decía. Bueno. Parece como que no la hago con tu pinta. Porque. A ella verme. Siempre bonito. Ropa nueva. Ténis nuevo. Y al ver donde yo vivía. Yo decirle. No. Yo duermo ahí en un banco. Y de ese banco duermo en el piso. Me dice. Vente para mi casa. Yo tengo una cama. Vente a vivir conmigo. Me voy a vivir con ella. Ahí intento. Y que va. Le dio una vida. Que cuando ella se dio cuenta. La realidad. Quien era yo. Ella quiso salir. Pero ya estaba involucrada. Dios mío. Cuando ellas comenzaron a decir. Ese muchacho. Ese ladrón. Ese muchacho esto. Le llenaron la cabeza. Y yo me vi apretado. Me vi que tuve que coger la calle. Lleno de nuevo. Entonces ya se vio que. La policía iba donde ella. Los enemigos míos. Se le tiraban a ella. Buscarme con pistola. Allá dentro de la casa. Y ella decía. Bueno. No estoy segura. Yo llegaba a las 5 de la mañana. A las 7. Con la lengua afuera. Y le decía. A mí me iban a matar hoy. Ay. Quitando un celular. La policía se me tiró. Ay muchacha. Me salvé a Chepita. Le decía. Fue a Chepita que me salvé. Y ella me decía. Yo sé que un día me van a llamar. Que te vaya a buscar. Que tú estás muerto. Y eso no es lo que yo quiero para ti. Dios mío. Ella me decía. Yo quiero que tú dejes esa vida. Trata de buscar otra vida. Me puse a hacer currículo. Tiré 700 currículos con ella. En toda la tienda de la Duarte. Obviamente yo me iba a lo tiraban ahí. Pero yo nunca recibí una llamada. Dios mío. Porque yo quise. Yo intenté de mi voluntad cambiar de vida. Me fui a vender para el mercado. Oiga. 300 pesos me pagaban. Desde las 3 de la mañana. Cargando sacos de papa. Hasta las 12 del día. 300 pesos. Para yo llevarlo a mi casa. Hay un chín de papa. Un chín de cebolla que me daban. Son los que me pagaban. Pero yo decía. Bueno. En cuanto 300 pesos. Una comida. Una cena. Está bien. Para yo no estar en la calle. Porque yo quería salir. Pero cuando yo me veía arropado. Yo decía. No. Esto no es para ser humano. Yo estoy impuesto a los cuartos fáciles. Yo vuelvo para la calle. Esto no lo aguanta nadie. Esto no da para beber una cerveza. Esto no da para hacer una fiesta. De 100 pesos. Yo vuelvo. Porque mi vida era eso. Oiga. Ella se vio ya entre espadas de déjame. Porque ella decía. No. Contigo no se puede. Yo te voy a dejar para servir a Cristo. Yo contigo no puedo. Ella decide. Yo como que ya cambié de vida. Se siente cansada. Yo le digo. No. Pero tú puedes convertirte. Y Cristo puede cambiarme. Oiga lo que yo le digo. Digo. Tú no tienes que dejarme. Tú te puedes convertir. Y Cristo puede hacer algo conmigo. Dios mío. Yo no quiero que me deje. Que me quede conmigo. Ella. Está orándole a Dios. Ella le dice a Dios. Que si es plan de Dios. Que Dios permita algo. Para ella venir a vivir conmigo este campo. Dios amado. De Bonao. Porque su papá es de aquí. Ella me hubiera hecho la oferta. Yo estando en el mundo. Vámonos a vivir para Bonao. Yo le digo. No. A mí no me gusta Bonao. Yo decía. La capital es capital. Los demás montan y culebras. El que se va de la capital se perdió. Porque la capital está todo. Y ella hubiera hablado para cambiar de vida. Pero yo no quería eso. La capital está todo cómodo. Y todo lo que tú sacas se vende. Y todo lo que tú haces tiene provecho. Pero para acá para los campos dime. Que no viene con su cuarto para acá. Tiene que venir con Cristo obligado. Dios mío. Va a poder sobrevivir en los campos. Guau. Oye. Cuando ella. Ya está que no puede más. Yo me meto en un lío grande. Porque una gente me vendieron. Una gente. Eso le llamamos en la calle santero. Los santeros son los que te venden la gente para adelante. A cambio de que tú le des algo de lo que tú picas. Me vendieron unos prestamistas para adelante. Pero era para que los prestamistas me mataran. Me dijeron que los prestamistas estaban desarmados. Y los prestamistas los dos estaban armados. Me entregan una pistola y me entregan un motor. Cuando me entregan la pistola y el motor. Que yo voy a tragar los prestamistas. Me doy cuenta que los dos están armados. Digo. Pero era un gancho para que me mataran. Me lleno. Como dicen en el mundo. Dice que de odio. Y digo. Ahora no les voy a dar ni pistola. Ni les voy a motor. Ahora la guerra es con ellos. Y me voy con la pistola y me voy con el motor. Los tigres son sicarios. De mil trayectorias. Dios mío. Gente guapo. Cuando ellos supieron que yo me deliquidé. Dijeron. A eso lo matamos nosotros. Yo duré un par de días en la capital. Hice una tollada. Como le dicen en el mundo. Una tollada. Metí los dos pies en un zapato. El cual en un tiroteo perdió la vida de un ser humano. Dios mío. Y salí por cámara. Dios mío. Cuando salgo por cámara. Digo. Aquí se acabó la carrera. Ya si. Aquí si no. Aquí si no lo salva nadie ya. Porque ya. Este era el toque final que se esperaba ya. Dios mío. Para que el pollo se sirviera. Ando con un compañero. Y digo. Ya marito. Ya se acabó la carrera. Nos han matado presos. Me dice. No esa cámara está dañada. Digo. No tan dañada. Esa cámara está buena. Son cuatro cámaras. No pueden estar a dañar. Tienes que haber una buena. No pueden estar a dañar a cuatro. Me dice. No. Pero oye. Como la policía trabaja. La policía como sabía. Lo que estamos viendo. La policía dice. No lo queremos vivir. Voy muerto. La policía no hizo ningún intento. Ni que de allanamiento. Ni de nada. La policía soltó. Como que no estaba en eso. Como que eso no se viera mencionado en la policía. Están trabajando para matarnos. Yo veo el silencio. Y le digo al amigo mío. Nos quieren matar. Me dice. Que no. Que esa cámara está dañada. Vuelve y me dice. Le digo. Mira yo tengo un presentimiento dentro de mí. Que no quieren matar. Digo. Yo no sé qué vas a hacer tú con tu vida. Pero yo voy a cambiar a la mía. Yo me voy de aquí. Mi esposa me hizo una oferta. Yo voy a hablar con ella. Si todavía ella está interesada en mí. Que me ayude ahí. La llamo a ella como a las dos de la mañana. Y cuando ella coge el teléfono. Me dice. ¿Pasa algo? ¿Tú me llamaste hasta ahora? Digo. Sí. La estoy llamando nerviosa. Digo. Mira yo cometí un error. Le quitamos la vida a una gente. Y quiero que tú me ayudes. ¿Tú me amas? Wow. Dice. Ella yo te amo. Pero qué. Digo. Tírala a tu papá. Y vamos a ir a vivirnos para el campo. Cuando yo le dije para el campo. Parece que yo ya estaba esperando eso. Le digo. Déjame tirarle. A él que le tiró. Y el papá. No sabe lo que está pasando. Y como es su hija. Dice. No mi hija. Ven para acá. Y ella le dice. Con mi esposo. Tráelo también. Wow. Gloria a Dios. Oye Dios brando. Tráelo también. Ella me dice. Sí. Digo. Mañana a las seis. Nos vamos temprano. Mañana a las seis. Te espero en la parada de la guagua. O en una esquina ahí. Para recibirte. Le digo al amigo mío. Vente conmigo. Vámonos de aquí. Vamos a cambiar de vida. Venimos a la mala capital. Hacer lío. Nos vamos con los cuartos. Y nos quedamos por ahí. Vivimos una vida tranquila. Vamos a salir de la capital. Que nos vamos a matar. Dice. No manito. Capital es capital. Vamos a ti culebra. Vete tú. Ven paz con Dios. Me dijo. Ven paz con Dios. Y yo me recuerdo que en esa madrugada. Nos trechamos la mano. Y yo le dije. Le hice el pacto que hizo Jonatán y David. Le dijo. Tú me cuidas. Yo te cuido. Si yo caigo preso saliendo de aquí. Tú puedes dormir tranquilo. Yo no te vengo a buscar. Pero si tú caes preso. Prométeme que tú no me vas a buscar a mí tampoco. Me dice. Palabra de amigo. Digo. Palabra de amigo. Nos despedimos. Yo agarré mi mochila. Agarré. Me enganché mi pistola. Yo no andaba con pistola de quien con días. Yo todo el tiempo andé con mi pistola como que yo era un militar. Todo el tiempo. Los amigos míos. Yo le decía a los amigos míos. No anden conmigo. Si ustedes le van a correr a un DT. O a una patrulla que venga. Porque la patrulla que se tiró. Y yo me partí un pie corriendo. O me di en un tiro. Con lo que voy a pagar con ustedes. Porque si ustedes no tienen valor. Anden en la calle. Y quédense en su casa. Sí. Porque hay gente que viene un policía. Porque andan con una pistola. Es huyendo. Yo no. Porque hay muchos policías jóvenes. Yo andaba con mi pistola. Claro. Y yo me paro cuando llego. Me pongo en un carro. Me paro ahí en la Duarte. En la esquina de la Honduras. Ahí hay una fritura. Y cuando me estoy ahí comiéndome una fritura. Llegan unos policías. Y yo tengo mi pistola ahí. Con mi mochila y mi pistola. Los policías llegan y me miran la pistola. Y me miran. Y yo estoy ahí comiendo. Dice uno. ¿Usted es militar? Digo. ¿Qué cree? No. Comando preguntando. Dios mío. Estoy ahí esperando a la mujer. Y comiéndome mi fritura. Sin ningún nervio. Porque lo que hace es que te delates el nervio. La tembladera. Que tú no sabes contestar. No. Yo le contesté. Digo. ¿Qué tú crees? Dios mío. Y si estoy teniendo mi fritura. No. Comando. Te va a contar las cosas peligrosas en la calle. Y a esta hora tengo la pistola afuera así. Tan exhibida. Digo. Digo. Usted sabe cómo está la cosa. Comando. Y me quedo ahí. Llega la mujer. Pan. Y nos vamos. Vinimos para el campo. Cuando vinimos para el campo. Yo nada más veo un monte. Cuando yo vengo. Usted ha visto. Cuando usted viene allá. Que usted nada más ve. Que usted nada más ve. Que mata. Arroz. Digo. ¿Qué es lo que es eso? Verde arroz. Digo. Ay Dios mío. Es pan de que me lleva. Digo. Por aquí ni casa hay. Digo. ¿Y pan de que me están metiendo? Vendió para el monte. Nada más veo monte y loma. Es todo lo que veo en loma. Digo. Ay Dios mío. Para acá no existe ni la discoteca. Digo. Ya me perdí. Ahora fue verdad que me sacaron de ese. Me sacaron de ese. ¿Eh? Esto es de loco. Vení para acá. Cuando vengo para acá. Aquí llego tranquilo. La esposa me hubiera hecho un pacto con Dios. Que yo no lo sabía. Que ella le dijo a Dios. Si me llevo a Villabonao. Me convierto. Gloria a Dios. Ella desde que llega a la iglesia. Le queda una esquina de la casa. Dios parece que le recuerda. Recuerda tu promesa. Me dijiste que te lo saque de la capital. Y que te traiga aquí. Que tú te vas a convertir. Ella se convierte. Le entrega la vida a Dios por la mía. Le dice. Si yo te lo voy a entregar. Pero cámbialo. Si ese es el hombre que tú tienes para mí. Cámbiamelo. Todo va bien. Ella se convirtió. Digo. Yo ahora si fue verdad. Una mujer cristiana y un delincuente. Ya tengo quien ore por mí. Digo. Ahora yo estoy más protegido. Ahora tengo como más. Más certeza. Porque ahora sé que están orando. Así es. Evidentemente. Me recuerdo que mi esposa entró en una semana como de locura. Sabe que los principios en el evangelio. El amor. El primer amor. Me recuerdo que ella. No sé cómo fue que aprendió eso. A ungir. Yo decía que yo me levantaba lleno de aceite. Yo decía. Esta brujería. Gloria a Dios. Mi alma alaba. Sí. Ella ungiendo. Protegiendo. Para que el diablo no se lo mate. Señor. Esto es propiedad tuya. Yo lo unjo. Que nada, nada, no le pase. Que esto. Ninguna mestreza. Ninguna cosa. Ya sabía que yo era borrachón. Y usted sabe. La calle. La vida del hombre. Y ella siempre me ungía. Y yo amaneciando. Yo no lo acepto. Y yo digo. Pero venga acá. ¿Y qué es lo que es? Esto es una brujería. Para que yo no levante nada. Sí. Porque yo digo. Venga acá. Pues ya me está marrando. Porque yo no entiendo nada de esto. Y un día duermo con un ojo cerrado. Y otro abierto. Para ver qué es lo que ella está haciendo. Y vos que se levanta. Y anda en la madrugada. Y atando. Y peleando. Y con quién es que pelea. Y con quién es que. Y estoy ahí. Cuando viene con su pote de aceite. Digo. Ahí viene la bruja. Un jime de nuevo. Dios mío. Y veo que comienza un jime. Digo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estás tranquilo? Que estoy protegiendo mi territorio. Digo. Bueno. Protegiendo mi territorio. Yo estoy amarrado ahora. Gloria a Dios. Sí. Porque yo no picaba nada. Ni robaba. Ni decía. Yo estoy amarrado ahora. Aquí se mete una malaria. Porque aquí no se hace nada. Tengo que bajar a la capital de un pronto. Voy a los gemelos de Huachupita. Y atraco eso completo ahí. Los gemelos. A donde se pone toda esa gente allá. Ustedes saben de Huachupita y los gemelos. Voy a un lío. Ese día me confronto como con ocho policías. Me encañono con ellos. A las tres de la mañana. Me salvó un policía amigo mío que llegó. Que le dijo a los otros policías que los conocí. Ese es. Ese es de los míos. Y al policía por ese de mi lado. Que me conoce. Ahí los policías bajan la guardia. Y me dijo. Tú eres loco. ¿Cómo tú le jales esa pistola a todos los policías? Y yo digo. No. Ellos jalan la de ellos. ¿Qué hago? ¿Los dejo que me maten? Y me dice. No. Vete. Vete. Pero ya yo tenía mis líos planteados. Atraquea a todo el mundo. Bueno cuando estos cuantos se acaben. Dios sabrá que nos va a ayudar aquí. Pues ella es cristiana. Ahora yo me convierto. Porque ella me lleva a la iglesia a terror. Dios mío. Genial. Y ella usó un método. De desesperación. Y llegó un día. Y me dijo. Me quitó el celular. Y yo tenía unos negocios por ahí. Y me dijo. Hasta que usted no vaya a la iglesia. No le doy el teléfono. Mejor lo rompo. Dios. Y yo dije. No pues yo voy. Tranquilo. Ay padre. Y fui a la iglesia. Y ese día me hice en el llamado. Y todos los ojos de los cristianos arriba de mí. Y nada más todo el mundo. Conviértase. Usted tiene un llamado lindo. Conviértase. Digo. Los cristianos no saben eso. Lo saben decir. Conviértase. 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 Y ella mirándome también con los ojos. Conviértete. Y yo veo que. El ministro me hace el llamado. Y todo el mundo. Conviértase. Que es usted una mujer tan linda. Que Dios le dio. Y. ¿Qué es lo que usted espera? Digo. Wow. Qué batalla. Digo. Para salir de los cristianos me voy a convertir. Sí. Para salir de ellos. Porque me tienen todo arriba de mí. Wow. Porque yo creí que era por mi mal. Y era por mi bien. Entraigo mi vida a Cristo. Wow. Esa noche yo tuve la mejor experiencia de mi vida. Wow. Cuéntanos eso. Me estoy ahí de rodillas. Yo no sé orar. Yo no sé dar nada. Yo no sé eso. Me arrodillé. ¿Se arrodilló? Oye. Y a mi esposa. ¿Cómo que se ora? No. Si tú no sabes nada. Da gracias. Me pasé la madrugua entera diciendo gracias. Digo. Y cuando me canse de decir gracias. ¿Qué digo ahora? No sé decir nada. No sé orar. Y caigo en un sueño. Y cuando caigo en el sueño. Escucho de nuevo la voz de Dios. Que me dice cometiste un error. Yo sé que estoy corriendo por muerte. Digo. Yo sé. Que cometí un error. Si tú me dices que me entregue aquí mismo. Hasta aquí soy cristiano. Me cometí hoy. No me digas que me entregue. Es que no me voy a entregar. Dios mío. Oiga. Porque eso es lo que yo estoy pensando. Cometiste un error. Digo. Bueno. ¿Cuál es el error? Porque ya me lo han mencionado dos veces. Digo. Pero ¿Cuál es el error? Para ver si es otro. De todo lo que yo tengo. Me dice hoy. Y toqué la puerta de tu corazón. Y la abriste. Dios mío. Ese fue el error. Digo. ¿Y es un error? Me dice. Sí. Yo soy un caballero. Yo no entro por obligación. Pero cuando entro. Es muy difícil que me saquen. Gloria a Dios. Digo. Si es así que tú entraste. Muéstramelo. Te digo yo. Yo al otro día me levanté. Como sin nada. Espeso de conciencia. Y comencé a orar. A dar gracias. A deligarme. Digo. ¿Quién me enseñó a mí a dar gracias? A deligarme. Y a decir. Me cubro con la sangre de Cristo. Comencé así. Comencé visitando la iglesia. Oiga. Y fue algo extraordinario. Mis enemigos de la capital. De Villa Consuelo y Villa María. Llegaron aquí. Abonados. Yo tenía como una semana de convertidos. Y cuando ellos llegaron. Yo no sabía lo que estaba haciendo Dios. Cuando ellos llegaron. Ellos llegaron un día 20 de enero. A matarme un 21 día de fiesta. Wow. Lo que yo les llevé la pistola y el motor. Ellos llegaron aquí en una runel negra. Cuando ellos llegaron. Yo estoy en la galería de mi casa. Yo soy nuevo creyente. Y yo tengo mi vida atada del mundo todavía. Yo compraba siempre un galón de vino a la fuerza. Media funda de hielo. Porque los cristianos no pueden beber cerveza ni romo. Pero yo entendía que Jesús bebió vino. Y yo podía beber vino. Y yo creo que no podía emborracharme. Yo me daba mi copa. Y cuando estaba medio caliente. Paraba ahí. Y digo. No puedo beberse loco. Porque los borrachos no entran. Mariano no puede entrar. ¿Entiendes? Ese era mi pensar. Pues yo no sabía que un poquito de levadura. Él le daba toda la masa. Y tú el que bebe lo que quiere calentarse. Cuando estoy ahí. Digo. Bueno. Estoy bebiendo. Llegan ellos. Y cuando paran esa jipeta al frente mío. Yo no estoy conociendo lo que están adentro. Porque todos los vidrios son negros, ahumados. Yo estoy con la pistola. Porque yo tenía mi pistola. Y dos cargadores llenos de balas. Dios mío. Y estoy con los dos cargadores. Mi pistola. Y estoy sentado así. Cuando llega la jipeta. Yo agarro la pistola. Oye cristiano. Yo estaba como Pedro. Porque hasta que Cristo no le quitó el machete a Pedro. Pedro no soltó el machete. Él lo siguió con todo su machete. Cristo nunca le habló en contra del machete. Así es. Cristo le dejó su machete ahí. Porque hay un momento de Cristo desarmaste para el mate él. Pero hasta que yo no entendiera que Cristo es un arma peligrosa. Más peligrosa que la pistola. Yo no podía soltar mi arma de reglamento. Tremendo. Sí. Yo tengo mi pistola agarrada. Ellos dicen. Si nos apiamos del vehículo. El tipo te saben que tira. El muchacho es táctico. El muchacho tiene valor para jalar. Usted lo conoce. Hola. Entonces ellos tienen una disputa ahí adentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hacen nada. Dicen. Vamos a matarlo mañana. Vamos a agarrarlo mañana. Que mañana él va a estar sin la pistola temprano. Se quedan para agarrarme el otro día. Se fue a la chispeta. Yo no supe quién iban ahí. Tampoco me imaginé. Nunca tuve en mi mente que eran ellos. Estoy ahí. Esa noche va el papá de mi esposa. Que es maestro de construcción. Yo como esposo de ella digo. Bueno. Si el papá es maestro. Y algún día me invita a trabajar. Yo llego como escribiente. O como segundo capataz. Porque si el papá es mi esposa. Y yo soy el esposo de la hija. Yo digo que si usted es maestro. Y yo soy el esposo de su hija. Usted me va a llevar para que le escriban. Que se aludian los trabajadores. No la pastor. Porque usted no va a maltratar. Para que lleguen maltratados a su hija. Va allá. Me dice que mi mamá invita a trabajar. Yo tengo tres niños con ella. Que me va a invitar a trabajar. A mí ella y los tres niños. Digo. No que usted tiene tres niños ahí. Que usted tiene que buscarle que comer. Digo. No señor. Pero que trabaja qué. Me dice construcción. Digo. Construcción. El señor te reprenda. Dios mío. Digo. A cargarlo. Cemento. Digo. Pero cada vez que yo andaba en la calle. Que veía a un agente trabajando eso. Ser y con tene. O picando con un pico. Yo bebía por la causa de ellos. Yo llegaba. Me he tropeado que ellos a los colmados. Yo decía. Dame una cerveza. Que vi un hombre trabajando allí. Que lo están matando. Dios mío. A mí me dolía ver un hombre ganarse el peso así. Y él hablame de eso a mí ahora. Digo. No. Usted se tiró a la persona equivocada. Déjeme morir mejor. Me dice. Usted no puede pensar así. Que yo te he convirtido. Usted tiene que pensar como cristiano. Digo. Ay. Pensar como cristiano. Y morirse. Con un pico. Digo. No. Y la esposa me dice. ¿Qué es lo que él dice? Digo. No. Que me está invitando a trabajar. Y digo. ¿Cuánto que pagan por eso? Digo. Digo. Oye. 700 pesos. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ustedes son locos. Y yo le hago un testimonio mío ahí mismo. Le digo. Mire. Yo con cojo la pistola. Y poner arriba de un motrador. Me dan lo que está en el cajón. Y unas compras. Y eso en cuestiones de segundos. Le digo. Dios mío. Para usted decirme a mí. Que por 700 pesos. Yo voy a matarme un día entero. Y la esposa me mira. Como que me dice. Hijo. No hable así. Que es mi papá. Y él me mira. Y me dice. ¿Qué dice? Digo. Déjame pensarlo. Porque mañana hay 10 fiestas. Me dice. ¿Por qué 10 fiestas? Se las vamos a pagar doble. Le vamos a dar 1.400. Digo. 1.400. Me pongo a calcular dentro de mi mente. Digo. 1.400. Medio galón de vino la fuerza. Media funda de hielo. Y me quedan tantos. Le doy tanto a las mujeres. Ay padre. Oye. Yo estoy calculando. Digo. ¿Y hasta qué hora? Me dice. Hasta las 3. Digo. Mira. Yo no me gusta trabajar. Pero voy a intentarlo. A las 3. No doy un tiro más. Arranco. Digo. Está bien. Tiene que estar cambiado. Que la guagua llega a las 5 y media de la mañana. Eso era para Juan Adrián. Para acá arriba. En la pista. Eso hacen como 9 años. 8 años y pico. Cuando llegamos. La guagua llega. Yo voy y busco mis pistolas. Porque quiero irme con mis pistolas a trabajar. Voy con mis pistolas. Voy con mis dos cargadores. Y digo. Bueno. Yo no soy de aquí. Déjame. Voy a salir. Esa calle oscuro. Yo no soy de aquí. Así es. Digo. Pero algo me reprende. Como. ¿Qué va a pensar la gente cuando traigo esa pistola? Seguro el maestro va a pensar que tú lo vas a trascar a la hora del pago. Van a pensar mal de ti. Lo que hago es que me devuelvo. Y voy y entierro la pistola donde yo estaba impuesto a enterrarla. Y vuelvo. Y me despido de la mujer. Y me voy. Me monto en mi guagua y me voy. Oh. Todos los enemigos míos. A las 7 de la mañana estaban en mi casa. Wow. Oye. Cristo me saca a las 5 y 40. Me lleva al trabajo. Y a las 7 ellos llegan a mi casa. Cuando llegan a mi casa. Mi esposa no está ahí. Ella anda en colmado comprando algo para desayuno de los niños. Cuando ella llega y ellos no están en la casa. Ellos entraron. Vieron que yo no estaba ahí. Cogieron para el colmado. Para la esquina. En el colmado preguntan por mí. Que ellos son familia mía. Que me andan buscando. Que quieren déjame algo. Porque no quieren irse sin darme lo que me trajeron. Del colmado le dicen. Qué raro. Que él no está ahí. Ese muchacho no sale de ahí. Ese muchacho siempre está ahí. Hay uno que le dice. Tú sabes que él es ladrón. Si él no está ahí. Él anda robando. Tú sabes que él roba de 5 a la mañana a 7. Y él está casi al llegar. Vamos a esperarlo. Dice uno. No, no. Yo creo que él no está robando. Dice el muchacho que le está diciendo. Yo creo que él está trabajando. Porque de aquí andaban buscando jóvenes para trabajar ayer. De momento está trabajando. Dice uno. Ese tipo no trabaja. Ese tipo no le gusta trabajar. Ese tipo es ladrón. No le gusta trabajar. Dios mío. Y dice. No. Que es un maestro. Que andaba buscando gente. Y seguro se lo llevó. Y dice. ¿Ustedes saben dónde están los que están trabajando? Dice él. Yo lo llevo. Parece que le ofrecieron algo. Y lo llevó allá. Y yo estaba trabajando. Oye, llevaron a esa gente allá. Cuando ellos llegan. Antes de yo llegar. Un minuto antes. El maestro llega. Oye, me está explotando el papá de ella. Me tiene todos los trabajos pesados a mí. Yo dije. Guau. Pero parece que quiere que yo deje la hija. Parece que él no quiere saber de mí. Porque todos los trabajos pesados eran para mí. Yo no entendía. Ahora cuando él llega. Me vaya descansando en una sombra. Yo cogiendo cinco minutos de descanso. Me dice. Mira. Vaya a buscar piedras para allá. Para el río. Cuando me manda a buscar piedras para el río. Digo. ¿Y por qué usted me manda todo lo pesado a mí? Si yo. Pues sé que usted me va a ayudar. No. Que yo soy el maestro. ¿A usted le gusta mucho discutir? Digo. Nunca me inviste más a trabajar. Y me fui refufuñando para allá. Digo. Ya yo sé por qué Dios me dijo que dejara la pistola. Pues yo iba a traer la pistola. Le había dado a este hombre hoy aquí. Que había rodado. Y me voy refufuñando. Yo yéndome para el río. Me quedo en el río. Porque el dominicano tiene mucha astucia. Me quedo en el río bañándome. Digo. Aquí me lo voy a robar. Yo dan que sea 20 minutos. Me pongo a bañarme en el río. Los tipos llegaron ahí. Porque esto era intervención de Dios. Cuando llegan. Llega uno que va a buscar piedra. Y me dice. Pero tú estás cómodo. El maestro viene para acá. Y me dice. Mira. Llegaron una gente ahí. Que parecen de tu barrio. Digo. ¿Cómo así? Mi barrio es de la capital. Porque esas gente andan armados. Y son capitaleños. Digo. ¿Cómo así? Me dice. Sí. Ahí arriba está. Vete para que lo vea. Yo. Cuando me hablan de armas. Yo era enfermo con las armas. Suelto la piedra. Y cojo huyendo. A ver la gente que viene armado. Oye. La ignorancia del ser humano. Cuando voy. Ahí viene el maestro bajando. Y me dice. ¿Y una piedra suya? Digo. No. Que voy a ver una cosa. Que me dijo un muchacho. Que hay una gente ahí. Que están de que armados. Ahí arriba. Me dice. ¿Es usted que lo buscan? Porque el maestro soy yo. ¿Es usted que lo buscan? Digo. No maestro. Pero usted se acogió conmigo. Yo lo que voy a ver. Me dice. Vaya a buscar su piedra. Que por eso que usted se meten en los problemas. Igual que usted se acogió conmigo. Volví para atrás. Refumpuñando. Oye. Esa gente era a mí que me estaban buscando. Ellos al no verme. Que sube gente. Baja gente. Se fueron. Dije. No está aquí. Yo te dije. Que ese tipo no está aquí. Está robando. Vamos. Que ya él tiene que haber llegado a la casa. Arrancan para allá. Ahí secuestraron a mi esposa. Y todos los hijos míos. ¿Quién la secuestraron? Los sentaron en el mueble. Ay padre. A punta de pistola. Llámalo por teléfono. Dios mío. Llámalo. Cuando ella me llama. El papá me pasa el teléfono. Dice. ¿Lo está llamando esa esposa? Digo. Dime mujer. Porque era acostumbrado que ella me llamara. Dime. Yo la oigo llorando. Me dice. Tus enemigos están aquí. Gloria a Dios. Digo. ¿Quién es? Entró en pánico ahí. Pues yo tengo tantos enemigos. Digo. ¿Quién es? Me dice. Lo que tú le quitaste el motor y la pistola. La gente me llamaría. Digo. ¿Y cómo? Llegaron. Ay padre. Me dice. No. Te lo voy a poner. Digo. Póngelo. Me llama uno. Dime bacán. Digo. Dime. Me dice. Nosotros estamos aquí en tu casa. ¿Dónde tú estás? Digo. Yo estoy en la capital. Bajen para acá. A la capital. Digo. Tú no estás en la capital. Nosotros estamos aquí anoche. Tú estabas sentado en la galería. Tú no viste una jispeta que se te paró al frente. Yo tengo un celularcito chiquito que era en Alcatel. En altavoz. Los trabajadores están oyendo el celular. Dicen. No. Y nos dijeron que tú estabas, dije, trabajando. Y fuimos a tu trabajo. Donde estabas, dije, supuestamente trabajando. Y no te vimos allá. Cuando ellos oyeron los trabajadores. Que la jispeta que estaba ahí. Era buscándome a mí. Todos los trabajadores comenzaban a decirle al maestro. Maestro. Es un delincuente lo que usted tiene aquí. Nos van a matar a todos. Dios mío. Padre de la gloria. Ya el padre se da cuenta que la hija lo que está corriendo es un delincuente. Dice el padre. ¿Y quién es que tú eres? Tú te vayas a pie. Nosotros tenemos familia. Tú no vas a hacer que nos maten a todos. Dios mío. Oye. Digo, yo lo que quiero es irme. Déjenme irme. Y estoy negociando con los delincuentes. Digo a la esposa. Negociar a la pistola con ellos. Para que ellos te dejen aunque sea 15 mil pesos. Negociando su pistola a ellos. Dios mío. Ellos me dicen que ellos no están en el negocio. Ellos andan con policía. Digo, pues dile que si están con policía. Que me esperen en el destacamento. En el destacamento resolvemos. Salimos de eso. ¿Por qué policía va a andar buscando una pistola ilegal? Digo, dile que me esperen en el destacamento. Que vamos a resolver en el destacamento. Que no. Que ellos lo que quieren es que digan dónde tú estás. Digo, no. Y estoy buscando el agestreo de poder llegar. Porque tengo miedo de que le pase algo malo a ellos. No pude llegar. El mismo Dios lo dirige a ellos. ¿Dónde está la pistola? Ellos van y se entierran las armas de fuego. Las peines, las balas. Y se llevan todo y me dejan al interperio. Cuando me dejaron al interperio. Ya para no quitarle mucho tiempo. Porque sé que el tiempo apresura. Sí. Me dejaron al interperio. Yo llamo a mi esposa. Mi esposa no me dice que se llevaron las armas ni nada. Me dice que ellos se fueron. Y de todo. Cuando yo llego. Y cuando yo llego voy de una vez para buscar mi pistola. Porque sé que ellos van a regresar. Y ellos van a regresar. Cuando voy no hallo la pistola. Digo, wow. Mi esposa se la entregó. Me pongo bravo con mi esposa. Y mi esposa es lo único que me dice. ¿Por qué no mejor dale gracias a Dios? Vamos para la iglesia a darle gracias a Dios. Digo, gracias a Dios. ¿Por qué me quitan lo mío? Digo, yo lo que voy para la capital a matar gente mañana. Y llamo a un amigo mío. Que hoy está muerto. Y le tiro a un jefe de banda allá en la capital de Guachupite. Le digo, mira muchachos. Me llevan la pistola. ¿Qué hacemos? Me dice, no. Aquí hay dos pistolas que trajeron los muchachos anoche. Que le quitaron a un policía. Aquí hay una .40 y una Glo. ¿Qué tú quieres? Venga a buscar una de las dos. Y vamos a matar a esa gente. Y digo, mañana mismo estoy temprano allá. Y ella se envaló para la iglesia. Y le digo a la pastora, la pastora, interceda. Que si mi esposo se va, lo matan. Gloria a Jesús. Porque ellos le prometieron a mi esposa. Si tu esposo piso la capital, lo matamos. Dios mío. Entonces la pastora mismo fue. Y con autoridad de Dios. Ella me dijo, si pisaste la capital, te matan. No es el tiempo de ir a la capital. Gloria a Dios. Digo, no es el tiempo. Digo, no es el tiempo. Está bien. Cuando a Dios se lo olvide, yo voy ahí entonces. Y me quedé llorando en el baño. Con depresión. Y mi esposa me dijo, vamos para la iglesia a dar gracias. Digo, gracias. Ni que gracias. Digo, ¿qué es eso? Gracias. Y nada, y me fui con ella. Me cambié y me fui. Y cuando yo llegué a la iglesia, que hay de rodilla en el banco de atrás, llorando. Se pasan las horas del culto yo llorando. Dando gracias, llorando. Yo no sabía que yo daba gracias ni por qué. Gloria a Dios. Y cuando me levanté de ahí, me recuerdo que cargué a la niña que estaba recién nacida. Me cargué a los dos niños. Uno tenía como cinco años, el otro tres. Me los puse cada uno en una pierna y abracé a mi esposa con una mano. Y miré el altar de Dios allá donde se sientan los pastores. Y cuando miré hacia ahí, le dije, Señor, te voy a pedir una sola cosa más. Si todo lo que tú hiciste, lo hiciste tú hoy. Me guardaste a mí, guardaste a mis hijos, a mi familia. No permitiste que lo mataran. Unas cosas te pido, no me las niegues. Le dije, si tú existes, ya, mi vida, yo te la entrego por completa. Cámbiame. Hazme descansar. Esa fue la única palabra que le dije hace ocho años. Dios mío. Y desde esa historia, cambió mi vida. Yo llegué a mi casa y jamás he vuelto a ser el mismo. A mí me han hecho todas las ofertas. A mí me han llevado ofertas millonarias para que suelte a Cristo. Los narcotraficantes me han llamado a mí para entregarme puntos, contos, solares, casas, pitolas, para que yo esté con ellos. Y le digo, no dejo a Cristo por nada de eso. Gente me llaman, amigos míos, chiperos. Mira, suelta, pero nosotros estamos en chispetas, comprende. El diablo me ha andardeado de toda la manera. Le digo al diablo, prefiero comer arroz con huevo, pero soy feliz. Prefiero no tener nada de lo que el mundo me brindó. Pero tengo una paz. Puedo salir con mi familia ahora comiendo una pizza. Puedo salir a un parque. Puedo salir a un cine. La policía me ve, me saluda con honor y ahora. Los que me buscaban para matarme, cuando me ven, los que pagaban 300 mil, me lo están dando de mil en mil. Ellos creo que llevan como 100 mil dándomelo de mil en mil, en 500, en 500. Porque cada vez que me ven tienen que darme mil o tienen que darme 500. Mira para el pasaje. Y además Dios me dice, te están pagando los que pagaron por tu muerte. Dios mío. Te lo dan a dar ahora, de mil en mil y 500 en 500. Yo no tengo como hablarle a la juventud que suelten esta vida. Yo no tengo ya. Yo le digo al Señor, ¿qué método usamos para que ellos entiendan que el mundo es pasajero? Que nada de eso provoca gozo. Dios mío. Que todo eso lo que provoca es destrucción y división de familia. Muerte en los hijos. Herencia maldita. Todo eso es lo que provoca la calle. Entonces yo entendí que sin Cristo no puedo vivir. Por eso mi vida está pegada a Dios. Mi vida, mi mundo, todo circula a Dios. Todo es Dios, todo es Dios. Después de Dios mi familia, pero mi mundo circula a Dios. Corrido. Hoy puedo decir, tengo un matrimonio, no tenía matrimonio. Hoy puedo decir, tengo un hogar, no tenía hogar. Hoy puedo decir, tengo una familia, porque no tenía familia tampoco. Mi familia estaba, yo no podía, yo pasaba tiempo y tiempo que no te pasaba con ellos. Pero ahora puedo decir, estoy tranquilo. No tengo nada de lo que tenía en el mundo, pero tengo a Dios. Aleluya. Tengo un motorcito, no tengo carro, pero tengo a Dios. Y yo me siento feliz con lo que tengo. Tengo tres hijos, una mujer y me siento feliz. Yo soy feliz. Y eso es parte, ¿entiendes? Cortamos muchas cosas por el tiempo, pero solamente le hacemos un llamado a los que puedan ver estos videos. Los padres. Gloria a Dios. Esos jóvenes. Esas mujeres que están en depresión. Esos hombres no les dan la satisfacción que ellas necesitan en Cristo. Porque mi esposa viene de una vida, algún día a ella no le gusta esto de cámara, algún día ella testificaría. Amén. Donde ella vive una vida, mire, muy, muy populosa. Le brindaron mucho lujo castillo. Ella vivía en una vacinilla de oro, pero escupía sangre. Dios mío. Escupía sangre. Vivía como que iría como una reina, pero no era feliz. Aleluya. Ella fue feliz ahora, cuando vinimos a Cristo. En Cristo. En Cristo somos felices. Amén. Y en Cristo se puede. Amén. Amén. Guau, qué bendición, hermano. Mire, estoy impactado. Yo estoy aquí todo este tiempo, toda esta palabra tremendo. Gran bendición del siervo de Dios. Nos gozamos. Yo sé que en otra ocasión nos juntaremos y seguiremos escuchando ya en el evangelio, la experiencia, el llamado. Evangelista, como Dios lo llama, toda esa cosa. Pero fue una bendición. Así que ya el tiempo, hermano, el tiempo nos abrumó. Gracias por estar ahí. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Si alguien quiere acristo lo puede aceptar y confesarlo, llamar a los números de Excelencia Cristiana para que oremos por usted. Dios le bendiga. Dios le guarde. Esto fue testificando con excelencia. Tremendo testimonio, hermano. Estamos impactados. Dios es real. Cristo cambia. Y aquí está la prueba de eso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.